Solo hablan por hablar de mi Solo buscan criticarme a mi Saben que voy subiendo en esto fresco Pa' escuchar mis músicos en pretextos Solo hablan por hablar de mi Solo buscan criticarme a mi Saben que voy subiendo en esto fresco Pa' escuchar mis músicos en pretextos Que de donde vengo, que de donde salio todo esto Si soy de otro planeta o soy diferente al resto Detesto que sin conocerme ya me critiquen Pretexto, solo lo hacen para que les publique Fama no tengo pero la gente me apoya No ocupo ser famoso pa' que la raza me oiga Pude y empecé desde abajo como todos Dicen que estoy en el cielo y tú mirándome los codos 20-09, la música en mis venas Esto es lo que te entrena y a tu cuerpo envenena Yo traigo la música que te contagia la mente Tú, el que escucha mi rola si se cree un demente Presente, siempre haciendo una rola diferente No me estanco en lo mismo, siempre mirada hacia el frente Solo hablan por hablar de mí Solo gustan criticarme a mí Saben que voy subiendo en esto fresco Pa' escuchar mis músicos en pretextos Solo hablan por hablar de mí Solo gustan criticarme a mí Saben que voy subiendo en esto fresco Pa' escuchar mis músicos en pretextos Me destaca el primero creando beat por todos lados Que si no les contesto dicen Este güey que he cotizado Calla, aprende que lo mío es y es detalla No me gusta lo fácil, es mejor darle batalla Romo, mi apellido si gustas darle promo Mientras sigas hablando que en la pista no entran tono Dicen que me destaco entre los mejores Otros hablan por hablar y dicen que han visto peores Suma las reproducciones que gano al día Ahora te quedas mirando como es que pronto subía Yo traigo la música que te contagia la mente Tú, el que escucha mis rolas y se cree un demente Presente, siempre haciendo una rola diferente No me estanco en lo mismo, siempre mirada hacia el frente Solo hablan por hablar de mí Solo buscan criticarme a mí Saben que voy subiendo en esto fresco Pa' escuchar mis músicos en pretextos Solo hablan por hablar de mí Solo buscan criticarme a mí Saben que voy subiendo en esto fresco Pa' escuchar mis músicos en pretextos Monterrey, Reynosa, San Luis Potosí Puebla, Chiapas, Montemorelo, Yucatán Bogotá, Colombia, Guadalajara, Mexicali Nueva Jersey, Coahuila, Tijuana, Matehuala, Toluca, Saltillo, Jalisco, Mazatlán Peñasco, Guerrero, Morelos, Michoacán Distrito Federal, Los Ángeles, Veracruz Ciudad Juárez, Zapopan, Quintana Roo, Venezuela, Oaxaca y San Mateo Yeah, es el 2011